Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de cuánto podemos crear con 100 dólares, aquí es su host Mare Martino estamos en el episodio 11, cómo ha pasado el tiempo, comenzamos con 100 dólares, ahora llevamos casi 729 y no estoy mal si es primera vez que ven estos episodios, la idea de esto es de crear un portfolio y irlo creando desde 100 dólares ahorita llevamos casi 700 dólares y ir creando este portfolio poco a poco realmente me gusta demostrar que todo lo podemos hacer lento pero seguro entonces vamos a ir creando el portfolio, todos los lunes lo evaluamos para ver cómo nos fueron nuestras acciones compramos nuevas acciones, las vendemos, hacemos todo lo que necesitamos que hacer en nuestro portfolio para realmente crecerlo, entonces vamos a estar evaluando, vamos a ver cómo nos fue la semana pasada para que tengamos una idea y habiendo dicho eso vamos a ver qué es lo que pasó el episodio pasado, vamos a ver entonces aquí tenemos 731.19 lo que llevamos actualmente, que significa que tenemos una ganancia de 120 dólares con 40 centavos que estamos hablando de lo que son el 20% alrededor lo que llevamos un porcentaje de ganancia como pudieron ver el episodio 10, lo que teníamos en nuestro portfolio era 729.71 llevábamos de ganancia 118.88, casi un 19.46% que esto es muy bueno, realmente me alegro bastante ahora vamos a ver cómo nos fue en este episodio de ahora vamos a ver cómo nos va, cómo nos fue esta semana aunque sí he visto que nos ha ido muy bien, entonces vamos a ver cómo nos fue vamos bueno mis amigos ya estamos aquí en Weibo, si no tienes Weibo en la parte de abajo está el link te pueden regalar hasta 4 acciones cuando depositas 100 dólares, es bastante bueno entonces te recomiendo, aquí es donde estamos llevando el portfolio ahora vamos a ver cómo nos fue esta semana, bastante bueno 791.82, casi 800 dólares muy bueno, esto significa de ganancia tenemos 181.10 casi el 30% 129.58 entonces muy bueno, entonces nuestro market value ahorita en este momento es 788.36 más 3.56 que tenemos en cash en este momento bastante bueno, muy buenos números ahora vamos a ver nuestras acciones independientemente en este momento sabemos que tenemos AMC 28 acciones, Apple tenemos 2 acciones y Cinemark tenemos 28 acciones vamos a ver y evaluar AMC AMC en este momento, aquí estamos acá AMC tiene una ganancia de 12.58 dólares un 12.41%, tenemos 28 acciones que esto está muy bien, un market value de 113.96 eso es lo que tenemos en este momento por AMC ha estado subiendo ahora vamos a ver Apple, Apple ha estado bajando pero no ha estado bajando mucho esto es lo bueno entonces aquí solo tenemos una pérdida de .62 centavos que es 1.27% de pérdida tenemos 2 acciones a un market value de 200.229.29 ok, estamos aquí ahora vamos a ver lo que es Cinemark Cinemark en este momento es la mejor acción que tenemos porque ha ido subiendo aquí tenemos de ganancia 169.14 imagínense eso con un 61.27% de ganancia un market value de 445.20 que esto es muy bueno ok, significa que nosotros compramos nuestras acciones a 9.85 y hoy se está valiendo 15.90 ok, entonces muy bueno entonces en este momento aquí es lo que tenemos en este momento ahora no tenemos acción no tenemos dinero para comprar más acciones pero si vamos a hacer un depósito de 300 dólares entonces vamos a depositar 300 dólares ok vamos a depositarlo aquí 300 dólares ok, y estamos acá entonces ahí estamos entonces la semana que viene vamos a tener otros 300 dólares ya lo que es Cash Balance para comprar nuevas acciones ok, entonces aquí para otra vez repasar tenemos 791.92 ok, de ganancia 181.10 y un 29.58% hicimos un depósito de 300 dólares para que la otra semana que venga vamos a comprar nuevas acciones vamos a ir creciendo esta bolsa de valores entonces muchas gracias por siempre estar al pendiente entonces recordémonos que tenemos MC 28 acciones Apple 2 acciones y Cinemark 28 acciones en este momento no compramos acciones pero si depositamos entonces como siempre mis amigos vamos a estar quedándolo poco a poco entonces suscríbanse al canal denle a la campanita para que notifique cada vez que hacemos videos de finanzas esas acciones estímulo entonces lo vemos aquí entonces no te olvides de suscribirte al canal habiendo dicho eso recuérdense que nada es imposible que todo lo pueden hacer si ustedes quieren nos estamos viendo hasta la próxima